La Noticia Este martes 2 de abril, fue reportada la muerte de cinco personas. Tres de las víctimas fueron localizadas calcinadas en el interior de un vehículo, en Tijuana. El primer hecho se informó alrededor de las 9.20 horas e indicaba que en la avenida del Álamo en la colonia Ciudad Jardín, se encontraba el cadáver de un masculino con huellas de violencia producidas por arma de fuego. Luego sobre la avenida Internacional a la altura de la colonia Cañón del Matadero fue localizado el cadáver de una mujer. Al parecer la víctima fue estrangulada. Casi al culminar el día en un tramo de terracería en la calle Cañón del Padre y vía rápida a la mar a la altura de la colonia Nueva Esperanza fue hallado un vehículo Chevrolet con tres cuerpos sin vida en estado de calcinación. Uno de los excesos fue ubicado en el asiento trasero de la unidad y dos más en la cajuela. En los tres hechos las víctimas no han sido identificadas.